Bienvenidos a este nuevo Preguntas y Respuestas, aquí respondemos dudas de impuestos, dudas de los videos y en general la gente bien enojada a la que no le gustan los videos porque les da ansiedad, hay que hablar bien de política para mantenerlos contentos y ser chayoteros del actual poder y pues no, no lo haremos. Si has preguntado algo y no lo hemos respondido es probablemente porque ya se repitió la pregunta o porque se pretende hacer un video especial para esa pregunta, pero no pierdas la esperanza, es probable que salgas algún día, así que vamos, primer pregunta. ¿En serio, en serio? ¿Cuándo México ha imprimido dinero? No se necesitan las reservas de México porque aumentaron y el apoyo del gobierno no viene del Banco de México, viene de la Reserva Federal que viene de los impuestos. Madre mía Willy, vamos por partes, pues México ha imprimicido dinero desde siempre, incluso en el gobierno de Miguel de la Madrid, o sea, hace un chingo, tenían inflaciones arriba del 100%, después de la crisis del 95, el Banco de México se hizo autónomo, entonces ya no tiene interferencias del gobierno por lo que no imprimen tanto, pero ni en sueños dejarán de imprimir. En cuanto a las reservas de México habría que preguntarse ¿cuáles reservas? ¿Las que se gastaron en la pandemia para abrir una escuela de béisbol? Las reservas no han crecido y quien quiera que te lo diga te está mintiendo. En cuanto al apoyo del Banco de México, Hacienda le pide al Banco de México que emita deuda en bonos y el banco decide cuánto se emite, ese dinero se lo manda a Hacienda, entonces si hay apoyo del Banco de México al gobierno. En cuanto a la Reserva Federal, pues eso es de Estados Unidos, my friend, te cayó muy mal el pozole en Año Nuevo, ¿no? O más bien los tamales. ¿Por qué Colombia no le compra grandes cantidades de bonos de tesoro a Estados Unidos? Pues porque Colombia no tiene dinero para empezar, entonces están igualitos que acá. Muchos gobiernos tienen reservas en bonos del tesoro, supongo que todos, y pues Colombia no es la excepción, pero pues digamos es para lo que les alcanza. ¿Pero ahorrar enriquece al individuo pero empobrece a los demás si lo piensas? Pues no necesariamente, ¿por qué lo sería? A lo mejor te refieres a que el dinero esté en muy pocas manos, a todos nos engañan y nos dicen que si tú tienes dinero, sé seguramente por qué otro no tiene, pero pues es que no hay muchos motivos para pensar en esto, la riqueza viene de los bienes y de los servicios, no del dinero. Por poner un ejemplo, el que inventó el foco LED nos hizo más ricos a todos, entonces todos somos más ricos que antes. ¿Cuál es la relación entre pagar doble impuesto y el gusto por el socialismo? Es que pues si te gusta el socialismo, por ende te gusta el estado, ya que en el socialismo el estado administra todo por ti. Darle doble impuesto al gobierno querría decir que efectivamente te gusta más el socialismo, y si no pues entonces significa que tal vez en secreto eres capitalista de closet, porque pues capitalismo es cada quien, socialismo es que el gobierno maneje todo y distribuya supuestamente equitativamente, pero solo uno lo decide, entonces pues no. ¿Y quién diablos inventó Hacienda? Bueno, es que esto es una evolución de la monarquía hasta nuestros tiempos, recuerda que el impuesto existió antes de las repúblicas o eras esclavo, pero a fin de cuentas si pudiéramos decir que hubo un inventor o algo así, pues los reyes de antaño, ahora en lugar de reyes son políticos y pues se escucha menos feo, pero por ahí va la cosa, es igual, así que siempre ha sido igual. ¿Qué es Fresa? Soy de Perú. Saludos a Perú, Isaías, pues Fresa, se supone que en esencia es una persona con mucho dinero, pero que desprecia al resto de las clases sociales y son antipáticos, en México no hace falta tener dinero para ser fresa, es una forma de decir que una persona se cree mucho o que es muy alzada, es una persona que cree que te puede tratar mal porque tiene un estatus superior al tuyo y se pueden identificar fácilmente porque hablan cantadito y hablan Spanglish por esto mismo, porque es una forma en la que te expulsan de su grupo y según ellos no les vas a entender y es lo mismo. Tengo un dinero ahorrado, ¿qué sugieres que puedo hacer? invertirlo en algo que te pueda dar más en un futuro. En mi caso, cuando junté mis primeros 15 mil pesos de ahorros, me compré una cámara y esto fue hace como 6 años. Esto pues depende de ti y de tu imaginación, lo que quieras hacer y lo que puedas hacer. Puedes incluso invertir en acciones, puedes comprar criptomonedas, puedes comprar mercancía y luego venderla, lo que tu imaginación y posibilidad te den. Puedes comprar libros, incluso no sé. Por ponerte un ejemplo, por aquí por la colonia en la que vivo, hay un sujeto que está haciendo comidas a domicilio, tú le das tu menú para tratar de comer sano y él te lo lleva hasta tu casa y todo y pues en este caso pues se ha creado un autoempleo y puede que le funcione. Entonces, en este caso su inversión pues es todo eso. ¿A qué le llamas maña? A los gangsters mexicanos, así se les dice por acá. Es una forma para hablar de ellos sin que nadie se espante. Supongo que acá son... porque acá son temas medio sensibles y además son temas de todo el mundo porque aquí todos los días recibes noticias de matola, violola y pues nunca falta tema de conversación sobre ese tipo de cosas y uno utiliza la expresión la maña. Ahora, no estoy de acuerdo con tu video. ¿Por qué en Latinoamérica el salario mínimo es tan bajo? Vaya basura. El salario debería de ser 900 mínimo. Bueno, es que son muchos factores que no se consideran. Es que la gente le echa la culpa al salario mínimo ignorando por completo al resto de fenómenos económicos. Por ejemplo, ¿de qué sirve que suban el salario si no se atiende verdaderamente a la salud económica de un país? No sirve de nada, entonces subir el salario finalmente no hace nada de nada. Pero subir el salario mínimo se ha convertido en un truco de los políticos para engañar a la gente y darles a tole con el dedo. Luego están otros temas, por ejemplo, en el caso de México, ¿quién sabe qué agenda tengan con el tratado de libre comercio, la educación de las personas en ese país, qué tan productivo sea a ojos del mundo entero, cuánta mano de obra hay, pero no quieren saber otros motivos. Todos le avientan la piedra al tema del salario mínimo y no se quieren involucrar en nada más que eso. El país necesita invertir en buena educación, pero ¿conviene tener al pueblo ignorante? Hay que pensar a quién le conviene tenerlos ignorantes y pues a la gente, pues a nosotros pues claro que no nos conviene, pero a los de arriba pues pasa a fuerzas que sí, aunque a largo plazo tal vez no. De hecho, en los exámenes de la OCDE, las pruebas de PISA, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, ya está probado que con el pasar de los años efectivamente el nivel académico ha disminuido. Entonces está más o menos claro que sí nos quieren bien intelectuales. ¿Crees en el libre mercado? Pues sí, ¿por qué no? Es que incluso si lo piensas, pues ¿por qué no? Imagínate decir algo como mercado restrictivo, pues suena feo, ¿no? Ahora, ya sé que me van a decir que libre mercado es lo peor porque no hay regulaciones y todo es un caos, pero si nunca hemos probado un verdadero libre mercado. No sé por qué aseguran algo que ni siquiera han vivido, ¿han manejado un avión? Y si yo les dijera que en estadísticas es menos probable morir en un accidente de avión que en coche me creerían. Simplemente no es algo que la gente sepa y no le quieren dar la oportunidad por miedo al cambio y porque el gobierno siempre tiene que meter sus manos. Porque pues claro, se quedan sin empleo. La gente se da cuenta de que son unos inútiles. ¿Algún consejo para saber lo básico de educación financiera o economía básica? Bueno, pues para finanzas puedes comenzar con el libro del inversor inteligente y economía pues Adam Smith. Uno fácil es pequeño cerdo capitalista. No vayas a leer Keynes. Ahora sobre aprender no sigo mucho a youtubers de economía ni de finanzas porque generalmente todos te recomiendan leer a Robert Kiyosaki y no salen de ahí. Solo sé que tenemos un video que se llama Aprende lo más elemental de economía. Este video se hizo con la intención de que se entendiera fácilmente todo esto. Un saludote y muchas gracias. También el pueblo crea monopolios, cuando el pueblo solo quiere consumir a uno. Hay un concepto llamado monopsonio, que es un solo comprador. Sí llegan a pasar cosas así pero finalmente pues es la gente y algún día llegará alguien con un producto mejor o simplemente diferente. En pueblos pequeños llega a pasar que hay un carnicero por ejemplo y da la carne bien cara porque pues es el único. Entonces la gente los castiga dejándoles de comprar y entonces reconsideran sus precios. Otro caso interesante es el de Apple y yo siempre he sido más de Android pero todos mis conocidos que usan Apple me detestan porque no comparto sus gustos. Aquí lo más cómico es que un vecino que adoraba los iPhone hace una semana se compró un Xiaomi, entonces dura poco el monopsonio. La única forma de que suba el salario mínimo de forma natural en Latinoamérica es que se deje de devaluar la moneda. Pues sí, más bien no lo pudiste haber dicho eso y producir más con menos para vender más a otros países. Enriquecernos a fin de cuentas, esa es la forma sana de subir el salario mínimo pero claro no da votos por eso no le gusta al gobierno. ¿Qué pasa si te descubren teniendo ahorros injustificados? ¿Hay consecuencias? ¿Cuáles son? ¿Es recomendable ahorrar así? Bueno yo he sabido de casos y lo que lo salva mucho es que lo gasten en efectivo porque si lo metes todo a una tarjeta pues ahí sí es donde se dan cuenta porque el banco inmediatamente le avisa al SAT. Eso y hay contadores que literalmente hacen magia, hay contadores que te pueden justificar hasta los calzones que hacen cosas sin problemas. Es por eso que los contadores son amor. En cuyo caso te cachen pues yo me pregunto qué tendría que pasar para que te cachen. Finalmente pues se les dice que es un ahorro ahí que tuvieron tus abuelos toda su vida, qué sé yo. Pero como dije un buen contador o mejor no se lo cuentes a nadie y gástatelo moderadamente. Si compras de pronto un coche yo siento que no pasa nada pero si compras uno y luego otro y luego otro pues ahí sí está un poco más difícil. Un Ferrari no te lo van a vender pero si logras comprarlo pues sí seguramente te van a decir que ladrón de ahí que dónde está su parte. Última pregunta. ¿Un terreno? ¿Un activo? ¿Los estudios? ¿Un activo? No hombre se ve que sí le sabes al tema. Bueno es que inversión es un término muy relativo pero si hablamos de obtener más ingresos las maneras pueden ser muchas y la imaginación es el límite. Hay cosas que ni te imaginas. Yo no te digo en qué invertir tu dinero porque eso es cosa de cada quien pero te voy a decir algo. Actualmente estoy invirtiendo todo mi tiempo, esfuerzo y dinero en contenido para stock. En todos nuestros videos necesitamos imágenes, videos y pues bueno ya desde hace tiempo que andamos haciendo un banco de videos e imágenes para usarlos para cada vez más usar videos de autoría propia. Entonces juntamos un buen puño y subimos nuestro contenido a stocks. Allá empresas compran este contenido y de eso se ha creado un nuevo ingreso. Y para hacer todo esto tuve que comprar sacos, ropa, tatuajes falsos, corbatas, camisas, cámaras, lentes. Fabuloso, fabuloso. Tuvimos que aprender a hacer mejores tomas con las cámaras así que fuimos a cursillos, buscamos videos en YouTube para aprender horas y horas y horas de práctica y de estudio. También tuve que bajar de peso al punto de escribir este video. Ya bajé 36 kilos. Todavía me faltan como 15 para estar en el peso ideal. Pero lo que quiero decir con todo esto es que todo esto es una inversión y en algún momento se convierte en un activo. Actualmente stock nos da un ingreso residual interesante. No alcanza para vivir con eso, pero ningún dinero le sobra a nadie. Eso solamente fue un ejemplo de inversión. Todos cuando hablan de inversiones únicamente piensan en acciones de Tesla, la empresa de moda o de Facebook, pero una inversión puede ser mucho más que eso. Por eso dije que invertir en educación. Ciertamente, sí, está trilladísimo el concepto de educación. Toda la gente piensa que la única forma de salir adelante es ir a la escuela. Quieren hacer su barbershop, pero no se esfuerzan. Van a la escuela y no ven videos, no investigan más, no leen. Creen que solo con ir a la escuela basta y eso también es un error. En fin, pues así la cosa joven. Nada es un activo, pero puedes convertirlo en uno. No nada más las acciones de funk pueden considerarse activos. Hasta las fotos en bikini son activos para muchas personas.